Y los play-offs de la pelota cubana están por estos días pasados por agua. Hoy Ciego de Ávila aprovechó la localía en el José Ramón Cepero y superó a las tunas por un marcador de super knockout. Los Tigres no pararon hasta fabricar 16 anotaciones por solo una a sus rivales. Desde el mismo primer capítulo tomaron ventaja de 3 y en el quinto con 9 finalizaron las acciones. A la ofensiva destacó el primer madero Leofani Pérez en tarde perfecta de 4-4 con par de tubéis y 3 empujadas. Luis Alberto Marrero se mantuvo toda la ruta y permitió apenas una carrera limpia. Fue el primer éxito de los avileños sobre los tuneros ante dos descalabros y mañana en horario vespertino disputarán el cuarto encuentro. Por otra parte, bueno, en el estadio latinoamericano no se jugará hoy a causa de la lluvia y a esta hora estaban precisamente chocando los equipos de Pinar de Ríos anti espíritu. Ya veían ustedes en sus teles receptores ganaba el conjunto vuelta bajero dos carreras por una cuando hay un cambio de entrada. La última que se supo era que se estaba jugando el tercer episodio de este juego. Y la selección de Francia dio hoy un paso más en la defensa de su título europeo al vencer 1-0 Bélgica en los cuartos de final. Un disparo del delantero Colomboani pegó en el defensor belga Jan Vertogen a 5 minutos del final para darle el triunfo a los jalos. Su rival en cuartos de final será Portugal que tuvo hoy que llegar a la tanda de penales para derrotar a Eslovenia. En esa instancia el portero Diego Costa fue figura al detener los tres disparos de sus rivales. En la Copa de América desde las 9 de la noche contenderán para definir sus destinos Uruguay ante Estados Unidos y Bolivia vs Panamá. Con el más universal concluyen los deportes.